muy buenos días mi gente bendiciones para todos y cada uno de ustedes que siempre están ahí para mí esperando estos vídeos importantes hoy es viernes 13 de noviembre 2020 son las 8 y 14 de la mañana y miren señores le tengo muy buena noticia miren para acá mire mi ticket mire mi ticket señores eso es ese ticket es para mostrarles que ya hicieron el depósito del bono quédate en casa tanto en la cédula como para la tarjeta de solidaridad señores ya a partir de las 7 de la mañana hoy ya comenzaron a cobrar hay muchísimos negocios que no han abierto todavía pero hay un negocio hay un negocio que a las 7 de la mañana ya comienza su apertura entiende así que ya ustedes saben todo el mundo todo el mundo pueden ir a cobrar sus tarjetas y su bono quédate en casa tanto en la cédula como en la tarjeta de solidaridad bueno señores si usted llegó ahora y todavía no se ha suscrito a mi canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de le me gusta porque de esa manera es que youtube posiciona nuestro contenido señores y agradecido de dios y de ustedes de ustedes que siempre están ahí para mí ya somos en esta plataforma ya somos 28 mil 600 seguidores que tiene esta plataforma señores nos encontramos en este momento en el parque miren que chulo señores en el parque municipal del municipio de llamasá este es el parque principal del municipio de llamasá allá atrás tenemos la iglesia en la iglesia la iglesia católica esto es chulísimo por la noche por la noche señores miren ahora hay mucho mucha decoración de navideña y en la noche esto es chulísimo bueno por otro lado tengo que para mañana le estaremos haciendo un tutorial para aquellas personas que todavía no han conseguido ninguna de las ayudas del gobierno le estaremos haciendo un tutorial para que lo que no saben como registrarse en la plataforma de ades para ser evaluado que lo evalúen que se registren y que lo evalúen hizo un vídeo anteriormente pero le estaremos haciendo otro porque al parecer se hace difícil a las personas buscar ese vídeo también también tenemos tenemos recuerden quiero decirle con respecto al bono navideño hay bono navideño que serán tarjetas de crédito serán una especie de tarjeta de crédito con un valor de 1500 pesos y usted podrá cañarla por alimento en cualquier supermercado o colmado que que trabajen con ese tipo de tarjeta ya sea material o visa me entiende porque serán como una tarjeta de crédito no solamente será en los lugares que canje en la tarjeta de solidaridad y las cédulas sino donde también se pueda pagar con tarjeta de crédito material o visa recuerden que será una por cada será un millón un millón de tarjeta que van a dar pero será una sola una sola persona tendrá una sola o sea que como anteriormente pensábamos que sería a través de las iglesias y junta de vecinos que la iba a entregar pudiese ser que la politizaran pero no es así porque será a través del sube señores está muy buena esa está muy bueno de esa manera bueno por otro lado por otro lado ya fue todo por el día de hoy todo el mundo que vaya a hacer su cambio que vaya a buscar sus alimentos nos vemos posiblemente hoy en la noche o mañana le estaré haciendo el video tutorial así que fue todo por hoy y hasta la próxima chao si les quiere mucho recuerde suscribirse si todavía no lo he hecho chao chao